¿Qué es la disidencia controlada? ¿Voyendo aquí la computadora? Miren, aquí está. Me está echando encima a todos sus perros de la disidencia controlada. Me voy a permitir presentarles lo que dijo López ayer, que por cierto se le están acabando sus días al señor López. ¿Voyendo aquí la computadora? Miren, aquí está. ¿Qué es la disidencia controlada? ¿Qué es la disidencia controlada? Miren, aquí está.